pues muchas gracias Diana y Carolina yo soy arroba José Carlos Tecno y es un placer seguir aquí muy contento en InspiraTIC gracias por la invitación al Ministerio de las DIC además honradísimo porque les traigo un invitado muy especial una persona que no ha hablado mucho en Colombia pero que es tal vez uno de los líderes más importantes en el mundo del emprendimiento en el mundo del ecosistema digital él es Marcos Galperín nada más y nada menos que el fundador el creador y actual presidente de Mercado Libre quien nos acompaña aquí en InspiraTIC Marcos bienvenido a Colombia bienvenido muchas gracias por la invitación un placer estar aquí bueno Marcos queremos escuchar de voz suya que usted fue el creador ahí en su cabeza nació la idea original de Mercado Libre para que nos cuente cómo fue ese proceso de gestación de esa tal vez una de las plataformas más importantes de comercio electrónico del mundo y específicamente por supuesto número uno de Latinoamérica bueno empezó hace 21 años estábamos en haciendo un posgrado de negocios en la Universidad de Stanford en California y era un momento de mucha ebullición mucho muchos nuevos emprendimientos muchas cosas sucediendo en el mundo digital de lo mismo manera que tal vez está sucediendo ahora y un momento de mucho optimismo y la verdad que con un grupo de compañeros de la universidad latinoamericanos siempre almorzábamos y cenábamos y discutíamos qué cosas se podían hacer en América Latina hasta que un día yo decidí hacer algo y empecé a estudiar distintos modelos y pensé que este modelo es un modelo que realmente iba a funcionar muy bien en ese momento estos era un sitio de cosas usadas de compra y venta de cosas usadas con un modelo de subastas el que funcionaba solamente en Estados Unidos en Japón y en Alemania pero yo veía que todo lo que sea el comercio de productos usados en América Latina tenía aún más valor que en el primer mundo entonces estaba convencido que iba a funcionar muy bien y bueno fue así obviamente luego fuimos evolucionando muchísimo desde esa primera etapa a lo que somos hoy pero así fue un poco como comenzó aproveché una persona que vino a darnos una charla a la universidad era un inversor y le pedí a mi profesor que arregle para que yo lo pueda llevar de vuelta al aeropuerto porque yo estaba buscando gente que ponga capital de mi proyecto y el profesor le comentó que yo lo iba a llevar al aeropuerto después de la clase y que yo estaba haciendo buscando capital para hacer un emprendimiento en América Latina y bueno lo llevé hasta el aeropuerto le conté todo el proyecto él se entusiasmó muchísimo me dijo que quería invertir en la idea y así fue como cómo empezamos tomó usted además el camino más largo no marco para poder tener tiempo para poder tener ese pitch inicial de mercado libre con este inversionista así arranca la historia de mercado libre en la historia que además ha estado marcada por situaciones siempre complejas han pasado ustedes por diferentes crisis en el país de origen en Argentina también en Estados Unidos cuando salieron a bolsa cuáles han sido esos momentos he contado algunos más complejos que usted considera que vivió la compañía en ese proceso de maduración si los primeros años yo creo que sin duda fueron los más complejos porque había que es como literalmente es un parto empezar una compañía de cero y darle vida fue muy complejo había que conseguir capital que si bien este inversor cuando lo llevamos a aeropuerto dijo que iba a invertir y terminó invirtiendo pero luego costó muchísimo más tiempo muchísimo más dinero y muchísimo más esfuerzo llegar a una escala que nos permita dejar de tener pérdida llegar al punto de equilibrio nosotros estimamos que nos iba a tomar dos años a lo sumo tres años nos terminó tomando siete años llegar al punto de equilibrio y financiar esos siete años de pérdida fue muy complejo había mucha competencia en un momento sucedió lo que se llamó el estallido de la burbuja del internet la gente pensaba que el internet era una burbuja y que iba a desaparecer nosotros veíamos que seguíamos creciendo mucho pero eso hizo muy complejo el acceso al financiamiento luego el financiamiento volvió pero bueno todos esos primeros años fueron fueron de mucho estrés y fueron particularmente complejos marcos tiene usted en mente en estos minutos que hemos hablado por ejemplo en un minuto de esta conversación cuántas transacciones han ocurrido en la plataforma de mercado libre en latino américa y se hacen 20 compras por segundo y se hacen 60 pagos de mercado pagos por segundo así que este bajo si son 20 por 20 por 60 bueno es una cantidad importante de transacciones 1200 transacciones por minuto bueno para que vayamos calculando el tamaño de esta compañía de esta plataforma de este ecosistema que es orgullo para todos los latinoamericanos y digo ecosistema marcos porque bueno empezamos a juntar piezas dentro de este gran lego de lo que es mercado libre con mercado pago mercado envíos y demás cómo está conformado hoy en día ese ecosistema de mercado libre bueno la verdad que está funcionando muy bien como tú dices hemos tenido que construir un ecosistema porque yo yo comentaba un poco al principio el esfuerzo y el tiempo que nos costó llegar al punto de equilibrio y eso fue porque en américa latina a diferencia de eeuu por ejemplo no había una solución para pagos digitales no había una solución para envíos entre personas o entre pequeñas pymes y personas entonces tuvimos que ir construyendo todo esto nosotros no tuvimos que construir la herramienta de mercado pago que inicialmente fue una herramienta para que se paguen entre comprador y vendedor de mercado libre luego vimos que había mucha necesidad de un sistema así en general en internet entonces lo abrimos y se podían pagar compradores a cualquier vendedor por internet que use mercado pago luego nos fuimos a los teléfonos móviles y ahora nos estamos yendo al mundo offline no a través de los dispositivos p o eses luego vimos toda una posibilidad de empezar a dar créditos a nuestros compradores a nuestros vendedores y bueno así fue como mercado pago ha ido creciendo mucho ahora estamos lanzando la billetera digital que permite enviarse dinero entre personas pagar este a través del código qr a cualquier comercio en el mundo offline pagar los servicios públicos precargar el teléfono celular etcétera entonces mercado pago fue creciendo muchísimo una parte dentro del mercado libre pero una parte mucho más grande fuera del mercado libre y mercado de envíos por ahora está también limitado a transacciones dentro del mercado libre pero está creciendo muchísimo y estamos armando una solución logística para toda américa latina que creo que es muy importante para el comercio electrónico marcos mercado libre claramente es una compañía de clase mundiales están las grandes ligas y como tal hereda mucho o tiene muchas de esas características que tiene los gigantes los grandes del mundo digital y es una compañía que de lo que he podido leer no tiene miedo es una compañía que se arriesga que va con todo siempre y lo segundo es la cultura de innovación constante al interior de la de la compañía podría hablarnos un poco de eso de cómo funciona hoy en día esa cultura de innovación al interior del mercado libre si nosotros empezamos la realidad cinco personas en unas cocheras uno y ese espíritu de crear algo de cero y de tomar riesgos creo que lo hemos lo hemos sabido mantener y además lo necesitamos mantener porque en la industria de la tecnología la única constante es el cambio y si uno no está todo el tiempo incorporando nuevas visiones nuevas formas de hacer las cosas nuevas innovaciones la realidad es que rápidamente uno se queda desactualizado y pierde pierde el mercado no por ejemplo para darte un ejemplo estaba viendo esta mañana el 75 por ciento de las compras que se hacen en mercado libre hoy se hacen a través de un teléfono celular nosotros arrancamos en el 1999 en el año 2007 salimos a la bolsa recién sacamos nuestra primera aplicación para teléfonos celulares en el 2008 es decir que ya éramos una empresa pública y ni siquiera teníamos una aplicación para teléfonos celulares el iphone sale en el año 2007 entonces es increíble pensar que hoy tres cuartas partes de nuestro negocio suceden una plataforma que no existía cuando salimos a la bolsa entonces así es nuestra industria no es es constantemente uno tiene que estar innovando cambiando creando una plataforma nueva sobre un sistema operativo nuevo lanzando mercado envíos lanzando mercado pagos agregándoles cosas porque el mercado va cambiando a mucha velocidad van cambiando las plataformas van cambiando las formas de traer tráfico de comprar tráfico y si uno pierde ese espíritu de tomar riesgos y de a veces diría frecuentemente estar probando cosas que nadie más está probando no y muchas veces cuando uno hace eso fracasa porque cuando uno está haciendo algo nuevo muchas veces no funciona o funciona mal y hay que tener mucha tolerancia al fracaso no creo que nosotros lo que tratamos de hacer en mercado libre es no condenar el fracaso sino tratar de aprender del fracaso y creo que eso es una parte importante para poder conservar este espíritu de innovación y de tomar riesgos porque si uno está condenando constantemente al fracaso entonces la gente aprende a no tomar riesgos porque cuanto más riesgos toma uno más posibilidades hay de fracasar de acuerdo marcos hablábamos ahora de un factor numérico de cuántas transacciones se hacían o se hacen por minuto por segundo en la plataforma de mercado libre en latinoamérica pero hay un componente de mercado libre que a mí personalmente me produce profunda admiración lo digo de manera genuina y ese como ustedes además son semilla de emprendimiento con mercado shops con una gran cantidad de personas que encontraron el mercado libre una un vehículo de emprendimiento de crecer como personas de crecer como emprendedores de crecer como negocios algunos muy pequeñitos individuales y que han construido también una historia de crecimiento gracias a esta plataforma que es abierta que cualquier persona puede tener y usar como su tienda propia también cómo ve usted ese mercado de emprendimiento que ha sido construido a partir de mercado libre en toda latinoamérica sí sin dudas la verdad que nosotros nos sentimos que es de las cosas que más orgullo nos da es ver que le hemos dado a cientos de miles literalmente hay hacemos una encuesta de 600 mil personas que viven de gracias a sus ventas a través de la plataforma y esto nosotros lo que hemos lo que decimos siempre que hacemos es democratizar el comercio no del lado del comprador le permitimos aquellos compradores que viven alejados de los grandes centros urbanos y colombia es un ejemplo perfecto pero en general américa latina pasa mucho que somos tenemos países con geografías muy complejas con junglas con montañas que es muy difícil tener una infraestructura de rutas que llegue a todos los pueblos del país no ya sea en chile que todo una gran cordillera o brasil que tiene una enorme jungla en el medio argentina que es un país muy grande con desierto jungla etcétera entonces siempre lo que pasó en américa latina es que si uno no vivía en el gran centro urbano en bogotá en medellín en san pablo en río en ciudad de méxico en santiago de chile quedaba excluido de poder acceder a los productos no y hoy en día cualquier persona que tenga un teléfono celular y todas las personas en américa latina hoy por suerte tienen un teléfono celular pueden comprar los mismos productos a los mismos precios con envíos gratis con un programa de protección al comprador etcétera independientemente de donde uno viva entonces eso democratizó mucho el acceso a la compra y no lo obliga a una persona a vivir tal vez en condiciones malas pero cerca de un gran centro urbano para poder acceder no para poder pertenecer para poder un centro comercial el fin de semana y lo mismo hicimos para los vendedores los vendedores antes aquel artesano fabricante o importador el que sea que tenía un buen producto típicamente había dos o tres cadenas que controlaban el comercio en américa latina no y que ese comercio como decíamos antes no es que estaba en todo el país pero si no iba a la a los principales centros urbanos y ahora hay una plataforma en realidad varias porque las redes sociales los buscadores también no consiguen lo mismo no en internet si querés como plataforma permite una distribución muy eficiente entonces nosotros lo que le hemos agregado al internet es un sistema de envíos y un sistema de pagos y un sistema de protección al comprador y al vendedor etcétera entonces le damos a cientos de miles de pequeñas empresas la posibilidad de tener una un sistema de distribución nacional y muchas veces regional que es muy eficiente y así es como hay tanta gente que vive de vender el mercado libre pero además creamos mercado shops como tú decías porque a veces la gente además de vender el mercado libre quiere tener su propia identidad su propia marca su propio url y con esta herramienta es muy fácil para ellos crearse su propio sitio web y vender además con sus propias condiciones desde su plataforma así que mercado pago también está haciendo lo mismo a gente que de golpe no tiene un mercado shop tiene su propia página web su propio sitio pero necesita un sistema para cobrar online y mercado pago le permite gestionar todos los tipos de cobranzas que existen en los distintos países de américa latina así que eso es un poco lo que nosotros nuestra misión democratizar el comercio y democratizar los servicios financieros creo que hemos avanzado muchísimo estos primeros 21 años pero la verdad que todavía queda muchísimo muchísimo por azar democratizar el comercio electrónico democratizar esta innovación marcos usted además personalmente es una pues una persona un líder digital en latinoamérica y en el mundo que también ha impulsado mucho el emprendimiento ha apoyado a endevor apoya muchos nodos de innovación apoya también a centros de inversión que ha pasado con la pandemia que ha hecho mercado libre para con ese espíritu apoyar a emprendedores apoyar a personas a grupos a entidades que necesitan en esta situación tan compleja de virtualidad también esa mano desde lo digital sí por supuesto bueno hemos hecho la verdad que muchísimo y seguimos haciendo de asociaciones en toda américa latina con la cruz roja y con el banco de alimentos hemos hecho una serie además de conciertos con grandes artistas que que todo lo recaudado a través de las donaciones va para cruz roja y banco de alimentos hemos hecho donaciones nosotros hemos hecho espacio para que gente venda sus productos y le done a estas instituciones además leemos a los vendedores reducido reducido comisiones y dado condiciones especiales para que puedan desenvolverse en los primeros meses de la pandemia pero principalmente creo que lo que estamos haciendo es permitiéndole a estos pequeños comercios que muchas veces se han visto obligados a cerrar sus puertas por las cuarentenas que se han impuesto en prácticamente toda américa latina les hemos permitido poder seguir operando poder seguir vendiendo y muchas veces la diferencia entre haber tenido que cerrar sus puertas y ir a la quiebra y poder seguir operando ha sido sus ventas digitales nosotros estamos teniendo y no nos ha pasado nunca en el pasado una cantidad enorme de vendedores que nos escriben para agradecernos porque gracias a la plataforma de mercado libre y mercado pago y mercado envío ellos pueden seguir operando pueden seguir teniendo empleados a los cuales les pueden seguir pagando y muchas veces han incluso aumentado sus ventas no porque a medida que la gente ha quedado en sus casas trabajando ha tenido que comprar cosas que antes de golpe no compraban artículos para el hogar para la decoración de la casa para trabajar desde la casa y ese tipo de ventas ha subido ha subido mucho así que creo que estamos siendo una una parte importante para que la economía en américa latina no se haya apagado del todo con esta pandemia haya podido seguir operando y sobre todo para que las pequeñas y medianas empresas hayan podido resistir este esta cuarentena que ha obligado a muchas empresas a cerrar así es marco es una situación compleja que como usted dice el comercio electrónico al final de la historia viene a convertirse en un vehículo de salvación para muchas compañías que han encontrado allí pues nada una manera de mantenerse a flote una manera de evidentemente y ya casi que inexorablemente poder vender poder continuar como modelo de negocio vivos vamos a hablar ahora y ya para ir redondeando marcos con mensajes para la gente que nos está viendo esos jóvenes que tienen muchas ideas porque estamos en inspiratik que necesitamos inspirar cuáles serían esos consejos esos no sé dos tres cinco los que tiene usted en mente que podríamos darle a estas personas que están pensando en innovar que están pensando que tienen una idea allí guardada y que quieren llevarla a buen término bueno este creo que lo que tú decías es importante creo que hay que tener una idea cuando uno se va a poner a emprender a veces estoy con emprendedores que me dicen que imaginación que ellos tienen de la vida del emprendedor que no tiene un jefe que tiene libertad que es cierto pero no es cierto todos de alguna manera tenemos un jefe ya sea el mercado la competencia un directorio este creo que lo importante es tener una idea una idea que agregue que uno piense que va a agregar valor a la sociedad este y si la mayoría de la gente te dice que esa idea no va a funcionar no se desanimen yo antes de empezar mercado libre hice una encuesta con 20 compañeros latinoamericanos de la universidad de stanford les pregunté si pensaban que esto iba a funcionar el 100% me dijeron que nunca en américa latina alguien le iba a comprar un producto que no vio y no tocó a una persona que no conocía este yo estaba convencido que iba a funcionar y funcionó entonces hay que tener un poco de inconsciencia hay que hay que tomar riesgos hay que ser arriesgado hay que estar cómodo con la incertidumbre si uno no se siente cómodo con la incertidumbre de saber si va a tener dinero a fin de mes para pagar los sueldos eso es algo que pasa muy seguido cuando uno está emprendiendo entonces no se pongan a emprender porque emprender es muy riesgoso es muy angustiante muchas veces pero también es muy divertido sobre todo si uno está dándole vida a una idea que le está mejorando la vida a la gente está mejorando la sociedad de alguna manera u otra y cuando uno analiza nuestras sociedades la verdad que hay muchas cosas que hacemos que están lejos de ser perfectas creo que hay mucho para mejorar en nuestro mundo de nuestras sociedades y eso lo tienen que hacer los emprendedores si no lo hacemos nosotros quien quien lo va a hacer de acuerdo el es marcos galperín el es el fundador y presidente actual de mercado libre finalmente marcos desde su silla que tiene digamos esa visual global pan regional de mercado libre de cómo es el biorritmo de negocios en cada uno de nuestros países en latinoamérica cómo está colombia quién es colombia dentro de los hijitos que venimos siendo qué tipo de hermanitos somos no muy bien colombia este año el año 2020 es el segundo país de mayor crecimiento para mercado libre está creciendo bien por encima del 100% anual nosotros tenemos 700 empleados en colombia acabamos de anunciar que vamos a abrir un nuevo centro de tecnología y desarrollo con al menos 200 personas 200 desarrolladores posiblemente muchos más este y la verdad que es un es un país donde se pueden hacer negocios donde hay reglas claras donde hemos visto señales muy claras y muy contundentes de la dirigencia respecto de la importancia de la economía del conocimiento de la innovación de fomentar un mundo de emprendedores que tomen riesgo que agreguen valor a la sociedad que generen empleo así que creo que está muy bien encaminado colombia como tú sabes ha generado unicornios muy relevantes en la región rapi y nuban por decir algunos hay muchas cosas muy interesantes sucediendo en colombia nosotros tenemos como les decía una operación importante que además está creciendo muy rápidamente y vamos a estar invirtiendo muchísimo en el país donde nos sentimos que estamos bienvenidos y que hay un impulso muy grande detrás de la economía del conocimiento en general y cuanto más innovación y más emprendedurismo hay en una economía más posibilidades de agregar valor y generar empleo muy bien él es marcos galperín él se creó él se inventó mercado libre una plataforma que hoy en día es de clase mundial una de las protagonistas de comercio electrónico en todo el mundo número uno en latinoamérica marcos esperamos verlo pronto en colombia gracias ojalá ojalá pase la pandemia pronto y pueda viajar para allí un placer la conversación y un gusto hablar contigo muy bien seguimos entonces aquí en inspiratí que sigan ustedes por favor diana y carolina en este importante David a un 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 ¡Suscríbete!